Robstar me ha enseñado a ser mucho más recursiva, a buscar mejores negociaciones con empresas, a no aceptar un no de empresas o de aliados que necesitamos en nuestra empresa, a crecer nuestra comunidad y a buscar inversionistas. Realmente tenemos que estar pensando no solamente en nuestras proyecciones en términos financieros, sino a nivel de estrategia, cómo vamos a ir cambiando y evolucionando nuestro negocio a medida que vamos creciendo. Robstar nos ha ayudado muchísimo la visibilidad que nos ha brindado tanto en medios como en todo el ecosistema. La segunda, por supuesto, el capital semilla, ha sido muy importante para varias estrategias y campañas que queríamos hacer. Concentrados, ya no estamos en práctica, ya no estamos en la oficina de Robstar. Concentrados, vamos a metérsela toda. ¡Tres, dos, uno! ¡Robstar! ¡No hemos estado, Dios! ¡Я no he robado mucho! ¡Tres, tres, dos, dos! ¡Tres, tres, tres, tres! Yo diría a los jóvenes entreprenadores aquí en Colombia o en Latinoamérica, seguir trabajando en esto, creo que es un momento muy especial. El ecosistema está todavía desarrollando, todavía evolucionando, y todavía no está ahí, pero definitivamente está creciendo muy rápido. Creo que en los próximos años, vamos a ver muchos desarrolladores interesantes. Así que, ¿sí? ¡Aplausos!